19 dividido por 3 1 es menos que 3, por lo que join 19 no es menos que 3, por lo que con 19 3 x 7 es 21, excesivo x 6 es 18 18 es de closets, 19-18 es 1 no hay número que se despegue, por lo que completas siempre completas con 0 y aquí con punto 3 x 4 es 12, excesivo x 3 es 9 10-9 es 1 10-9 es 1 8.9 es 1 9.9 es 2 10-10 es 1 1 10-11 es 6.3 10